Gracias Carolina, Geryan, gracias a los amigos televidentes y a todos los muchachos acá que nos permiten llegar hasta ustedes cada día a través de este programa de mañana. Miren, yo sé que Geryan va a hablar de este mismo tema, pero yo tengo un criterio con relación a este asunto. Me refiero al tema de las declaraciones ayer. Ayer en la noche fue la declaración del presidente con relación al tema Marca País, que es una Marca País. El presidente lo explicó en parte de lo que dijo, a través de la estrategia Marca País se trabajará de forma integral en el fortalecimiento de la imagen de República Dominicana, proyectándola no sólo como plaza turística, sino también como un destino para los negocios e inversiones, con producto de exportación de primera calidad, así como un espacio lleno de riquezas culturales, y donde los dominicanos juegan un papel central, tomando en cuenta que los estudios aseguran que son personas amables y hospitalarias. Bien, ¿qué dijo? Una de sus frases en esta intervención fue, debemos convocar a todos los dominicanos, sumar a empresarios y medios de comunicación, artistas y deportistas, al profesional, al obrero, al médico, al estudiante, hombres y mujeres, ciudadanos de esta nación. No hay mejores promotores y embajadores de nuestro país que nosotros mismos. Un discurso muy, digamos, elegante, alentador, prometedor, futurista, porque el presidente, junto con un grupo, un equipo, está promocionando la marca País de la República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos los dominicanos preparados realmente para abordar un tema de esa naturaleza? Porque nosotros tenemos muchas falencias. Miren, una de las naciones marca País de este continente, bueno, cercano a nosotros, muy cercano en Centroamérica, es Costa Rica. La marca País Costa Rica está basada en la idea de la purificación de la vida. Está basada en la idea de la convivencia armónica con el medio ambiente. Esa ha sido la base de Costa Rica, independientemente de otras cosas, porque no solamente eso, pero una de las cosas ha sido esa. Pero cuando usted va a Costa Rica, usted se da cuenta que todo se respira con ese criterio de pura vida. De hecho, usted ve en las calles pocas emisiones de dióxido de carbono porque no hay tantos vehículos. Los vehículos son pequeños. La gran mayoría de los vehículos son pequeños. Son vehículos que no producen muchas emisiones. La gente convive con la naturaleza. En medio de un bosque tupido, usted puede encontrar un hotel ecológico construido con materiales del mismo lugar. Y así por el estilo. El agua es totalmente potable. Usted puede abrir el grifo de la llave, como dice la gente aquí. Usted puede abrir el grifo, coger agua en un vaso y tomársela sin ningún problema porque es saludable y apta para el consumo humano sin dificultad. Nosotros tenemos muchas falencias en muchos sentidos. Aquí se va la luz. Aquí se va la energía eléctrica. El sistema, por ejemplo, ¿qué pasó? No se va. Dice Carolina que no, que no se va la luz. Pasa que ella tiene un inversor, ¿verdad? Y entonces no se da cuenta. Bien. Aquí se va la luz. Pero aquí, por ejemplo, la gente no tiene la concepción de qué significa para la República Dominicana el turismo. Ustedes saben lo que hace la mayoría de la gente que vive en polo turístico, que engaña a los turistas. O sea, le venden cosas, le ofrecen cosas que real y efectivamente no van a dar. Y le cobran, si es un turista, le cobran muchísimo cuarto. Y usted dice, bueno, pero a veces hay que decirle, yo no soy turista, yo soy dominicano, yo vivo en tal sitio. Yo no soy, yo soy de aquí porque te quieren cobrar el doble o el triple de lo que puede costar una cosa. Cuando en realidad, fíjense, hay lugares donde van los turistas donde una botellita de agua te cobran 100 pesos, 90, 110 pesos. Simplemente porque es un lugar donde van los turistas. Entonces usted dice, pero por favor, una botellita de agua que cuesta 10 pesos, usted no la puede subir 3, 4, 5, 6 veces su precio. Entonces, hay que pensar en todo eso. Hay que pensar que marca país significa que una persona venga acá y todo funcione de vida y adecuadamente. Por eso la pregunta, vuelvo y la repito. ¿Estamos preparados para eso? Incluso, marca país, no es simplemente decirlo, marca país no es solamente tener un turismo, digamos, abundante, ¿no? Sino que todo el mundo, todo el mundo, y por eso lo dice el presidente en este discurso, piense en ese mismo sentido. Que la República Dominicana, la bandera, los colores, la identificación de la nación aparezca en los productos, pero que esos productos sean de calidad, que no haya, por ejemplo, eso que planteó Luisito Rosario hace un momentito, de que hay gente que usa el aceite para freír cosas, lo envasa en galón y lo vende a otra fritura para que lo sigan. O sea, ese tipo de cosas no pueden pasar en una nación que entienda que está construyendo una marca país. La idea de marca país es que todo funcione de manera adecuada, que no haya problema de que usted abra la llave y no haya agua, o que usted no pueda ni siquiera acercarse a la boca el agua del grifo porque envenena de tan contaminada que está. O sea, que la energía eléctrica no se suspenda en ningún momento. O sea, son muchas cosas que hay que arreglar para poder llegar a esto. Yo no quiero parecer pesimista, yo no quiero parecer pesimista, pero yo digo, están organizados los clústeres, los grupos de artesanos, por ejemplo, para que trabajen todo al unísono pensando en la idea de marca país, los que fabrican productos artesanales. ¿Están pensando en la misma dirección en el sentido de establecer un producto que pueda ser cónsono con la idea de que estamos construyendo una marca país? Yo no lo creo. Yo no creo que estemos en condiciones de eso. Y quizás el presidente está como buen dominicano planteándose lo que siempre nos hemos planteado nosotros los dominicanos. La carga se arregla en el camino. Eso quiere decir que algún día llegaremos a tener la marca país, pero al final de cuentas será producto del tiempo. Si es que no nos cansamos en el camino. Sencillamente porque hemos arreglado la carga en el camino como buen dominicano. Yo espero que el gobierno sea optimista. Pienso que no tenemos tiempo de lanzar la marca país previo a que se resuelvan todos los problemas y las falencias que yo he mencionado. Por ende, la van a lanzar, van a lanzar el proyecto y en el camino lo arreglarán. Pero eso va a ser lo mismo de siempre. En el sentido de que nunca estamos preparados ni organizados para hacer las cosas que necesariamente necesita la nación. Vamos a ser optimistas. Vamos a esperar que en el camino podamos crear verdaderamente una marca país. Eso sería ideal para la República Dominicana como lo ha sido para Costa Rica, que es una nación que yo conozco bastante. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa en este momento. Cuando regresemos, vamos a escuchar el tema de nuestro compañero Yerjan Antigua, que anda por el mismo tema mío. Así es que vamos a la pausa. Regresamos en breve.